¡Pasa a entender! La ley que regula esta cuestión es de 1996, primero, como para aclarar que no tiene que ver con este gobierno. Dice, el artículo 120 dice que el trabajo del interno será remunerado. Si los bienes o servicios producidos se destinaran al Estado, el salario del interno no será inferior a las tres cuartas partes del salario mínimo. Estaban diciendo también que iban a cobrar 4.400 pesos. No, puede ser que cobren menos. Son tres cuartas partes de... Y por supuesto que si ejercen en el ámbito de lo privado, como muchos de los presos hacen, obviamente eso lo arreglan con la patronal. Y la cuestión, pero más interesante, es, bueno, ese sueldo que cobran, ¿a dónde va? Digamos, ¿y cómo se redistribuye? Estoy leyendo el artículo 121. 10% para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito. 10%. 35% para la prestación de alimentos. Quedan en el servicio perniciario. Claro. ¿Para prestación de alimentos? Después, 25%, no, claro, eso es para, es el caso de relación con la familia. Familia. Relación familiar. Ah, no, para su familia. Después, 25% para costear los gastos que causar en el establecimiento. Ese 25% sí es para adentro. Y 30% para formar un fondo propio que se le entregará a su salida. Es decir, cuando el preso sale, que tenga ahí en el banco una cuenta con algo de plata para poder subsistir. Digo, esto es para aclarar... Eso es una ley, bueno, pero más a... Se recibió de abogado. Deberés saber. Ya venimos, hacemos un corte y ya venimos a dar una grama. Será como la hierba en el campo.